Mostrarnos que las cosas dejan marcas, dejan también heridas abiertas, Yanni, así se llama tu sección. Es así, Silvia. Se trata esta semana de la historia de Belén Torres, esta chica de 21 años, que recordamos que ella dice que el 31 de enero pasado le cambió la vida porque despertó inconsciente en el sanatorio de Toys. Ella había recibido una golpiza tremenda en la casa del anestesista Gerardo Vigili. Ay, se van a acordar, seguro, la foto de este hombre y el caso tremendo. Y la familia, además, que habló con nosotros, con tn.com.ar, para contarnos cómo afrontan y cómo se preparan para este juicio que arranca el 4 de octubre por tentativa de femicidio. Ya, escuchamos. Me acuerdo ese día que bajé la camilla, fue todo distinto. A las 10 de la noche, él me decía que se tenía que ir y que iba a comer con una amiga, entonces yo le dije, bueno, me voy a mi casa. Y me dice, no, no, quédate acá. Él se fue, tocaron timbre un montón de veces. Y, bueno, volvió y tengo flashes. Lo único que me acuerdo es que él como que estaba ahogado y yo intenté ayudarlo. Entonces lo puse de costado y lo único que hice fue darme vuelta y decirle, espera que voy a llamar a alguien para pedir ayuda. Y cuando me doy vuelta, siento la primer piña y después de ahí no me acuerdo nada. Lo único que me acuerdo es de salir corriendo y querer escaparme de ahí. Y él me seguía golpeando, la puerta estaba trabada, destrabé la puerta y salí del palier. Cuando salgo del palier, lo único que me acuerdo es de pasar la mano así, la única imagen que tengo es pasar la mano. Y me acuerdo de ver sangre cuando pasé la mano y me tiré al piso. Cuando me tiré al costado del ascensor en el piso, ya de ahí no me acuerdo más nada. Mire cómo me dejó, puede pasar usted, puede pasar un chico, lo que sea. Quiero pedir, por favor, que tenga mucho cuidado con eso. Entonces sigo teniendo miedo por mi familia y me pasa eso. Yo quizás me hago la fuerte, pero a veces no soy tan fuerte. Me levanto temprano, prendo la radio porque fui a limpiar el auto, no me acuerdo qué. Prendo la radio del auto y dicen que un anestesista había cuchillado a su mujer. Primero dije que era un médico, un médico que había cuchillado a su mujer. Bueno, no, 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 no. Y le digo, poné la televisión porque hay un médico que cuchilló a la mujer, le digo. Entonces, ahí nos enteramos que era una anestesista primero. Cuando dijo Belén Torre, bueno, te imaginas lo que pasó acá. Yo pensé que no salía viva. Lo único que pensaba, supongo que de ser de mi familia, no sé, de salir, salir para adelante y bueno, así estoy, acá estoy. Cuando dijeron la calle, dije, uy, es la calle donde fue Belén a trabajar. Entonces, como que puse más atención. Y cuando no lo nombraron a él, sí nombraron, bueno, nombraron a mi hija, bueno, fue mortal. Porque es inexplicable lo que uno siente de la nada, encontrarse en qué le pasó, qué le sucedió. Y no te puedo contar cuándo la vi, porque el papá no entró en ese primer momento. Cuando fui a la guardia del hospital y estaba ella, totalmente, no era mi hija, no era mi hija. Totalmente destruida. Está muy injusto, ¿no? Pero a ella, lamentable pobre hija, le tocó un asesino, porque es así. Para mí yo lo tomo ni siquiera como una mala persona, sino para mí es un asesino. Sé que estamos esperando ese juicio, quiero ver qué hace la justicia con esta lacra. Espero que haga lo que tiene que hacer. Estos tipos no pueden estar en la calle, porque este sale y mata a él. Bueno, lo había dejado totalmente desfigurada, muy impactante la imagen, recordar cómo estaba esa chica hospitalizada. Tremendo. Y además lo que dice que ella está bien físicamente, pero sigue teniendo miedo. ¿Qué te parece? Y por eso quieren hablar y hablarán con nosotros antes de que empiece el juicio. Porque lo único que quieren, como en todas las historias de heridas abiertas, es justicia. Está en nuestra guía.